Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy, aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Y pues nada, antes de nada, bueno, deciros que he ido a curar, básicamente para tener a todos con buenos estos Y antes de nada, he estado mirando las... Las estas, las... joder, los EPS y todo eso Y le voy a enseñar a César Hidropulso Pues porque sí, porque tiene mucho ataque Y a ver, no... Y esto ya lo dejamos ¿Quién tiene el repartir experiencia? Vale, lo tiene Gorolo, se lo voy a quitar Y se lo voy a poner... A Rick A ver... aquí Y vamos con César de primeras Para que evolucione en este capítulo Y pues nada, vamos a ver qué Pokémon hay por aquí Un Growly Y a la fuera Vamos a luchar contra esta Vale, no quiere luchar ¿Qué hay por aquí? Nada, no A ver... En esa piedra tiene que haber algo Pues no, no hay nada Otro Skarmory A ver... Vale, no hay nada Vamos a luchar contra este Un Roselia Vamos con Ice Beam Y fuera Un Brelo Otro Y fuera Un Banet Venga, vamos con Mordisco Otro Mordisco Y fuera Un Staravia Nah Pues vamos con Ice Beam Y fuera Un Leopard Da igual Vamos con Water Pulse Water Pulse Y fuera Y ahora El Karateka este va... No va a querer ¿Has visto? Los Karatekas nunca quieren luchar Y bueno He visto en un vídeo de Pokémon Les Platinum De... Sí, de Fola Solo me miro un capítulo Que aquí Hay Hercross Pero... ¿Qué? ¿Lo hago? No me va a aparecer ningún Pokémon No lo entiendo No lo entiendo Y aquí no hay nada Vamos para abajo Nada Vamos a luchar Un Ninja Vamos con Ice Beam Uf, casi fuera Ala, que hijo puta Vamos con Mordisco Otro Mordisco Y otro Un Butterfree Vamos con Ice Beam Venga, y se duerme Vamos a cambiar a Rick Para que la... Esta cojan igual Y vamos con... Rock Smash Uy, se me ha olvidado ponerlo en silencio Perdón A ver Eh... Rock Slide Joder, está durmiendo, tío Venga Ahí, bien Perfecto Vamos a sacarle Y que se despierte Vale, ya se ha despertado Vamos con Ice Beam Joder Pues nada Así hasta... La puta evasión de los huevos Venga Venga Venga, hombre Me cago en Dios, tío Venga, dale Coño, dale Dios, madre mía Lo que tardas Coño Vamos a cambiar a... Es un Ninja Vamos con... Vamos con... Joder Ya empezamos Ala, fuera Un Benipid Fuera Y ahora, toma por culo el cazabicho Qué pesados son los cazabichos National Park Oh Aquí tengo que luchar contra todos, ¿o qué? Vamos con Ice Beam Y fuera Un Corfish Vamos Por Stab, más que nada Y venga Fuera Adiós, Felipe Tú también quieres luchar Estaba claro Tú, pues Water Pulse Y... Uff Hijo puta Water Pulse Y fuera Nine Tails Vamos con Water Pulse Y no va fuera, tío Ahí, hala A ver si evoluciona ya, tío Oh Light Ball A ver Vamos a por esa A por esa Pokeball A ver qué es Un Ultra Ball Ahí que hay Nada Mira, ahí hay otra Pokeball Seguro que contra alguno de estos Tengo que luchar Fijo No A ver Oh, un Buniri Mira, con Dresi A ver Qué poco vamos a ir por aquí Oh, un Gocita Ah, no puedo Irme por sombra trampa Pero venga Solo Higo Citas Un Badiou también Pero nada Vámonos Fulgeal ¿Y este? Pokémon ¿Por qué? ¿Está cerrada? ¿Por qué está cerrada? Voy a pescar A ver si pica alguno Joder, pues no pican nunca A ver Yo quiero ir ahí ¿Cómo voy? Vale Primero tengo que derrotar Cazabichos Un Butterfree Vamos a cambiar A Gorolo Nada Me da igual Joder Ahora ya no Pues nada ¡Hala! Venga Fuera Rick al nivel 34 Un Hercross Vamos a cambiar a Gorolo Venga Flame Will Y fuera Un Ariad 2 Vamos a dejarte Y venga Otra Fuera A ver Oh, esto sigue A ver Vamos a hablar con esta Es por si nos dan algo Más que nada A ver Un Drillbur Fuera Un Electric Vamos con Uy Joder A ver Y fuera Un Roselia Vamos con Ice Beam Uf Y luego afuera, tío ¿A que le cura? Ah, pues no Uy, ha aguantado Voy a curar a César Ahí Y ahora Fulgeal Ahí Perfecto A ver Voy a ir súper rápido Para allá arriba Ahí Focus Van La Focus Van Era la de que Se quedaba un PS El El Pokémon, ¿no? A ver A ver, coño O no, Leina Por ahí he oído El ruido De un Pokémon Vamos para abajo Ah, mira Ya estoy en Darkoos City La ciudad Del tercer Gimnasio Oh A ver Ahí Buena miniatura Y a ver Vamos aquí ¿Qué me dices? Vamos Que he curado A César Para Un Kirlia Por un Haunter No Más 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 Gardevoir Mucho Mejor Que Gengar A ver Coño A ver Tú Viejo Viejo Vamos a ir De primeras Al centro Pokémon A curar No Este es Al gimnasio A ver ¿Cuánto llevamos? A ver Me cago en Dios ¿Tú cazadito solo? ¿Con un Dalatini? Pues si Le quiero Le voy a coger Le voy a meter Al PC Por si En un futuro Me sirve Voy a dejar En un momento A Pupitar Mismo Ahí Y a ver No Mierda Vamos a coger A A este Atratini Venga Si Le quiero A ver Ya está Muchas gracias La gente Es muy maja En este juego Me regalan Pokémon Así sin más Vamos a coger A Pupitar Y lo cambiamos Por Datini Ahí Perfecto Al nivel 10 A ver En esta ciudad Hay que hacer algo No creo que Un Drifloom No lo quiero Hay que un Drifloom Pero mira tío Me regalan Pokémon así Sin más Vamos para allá Arriba Que es esto Es Guardian Tower O sea que tengo que ir aquí No Sorry But you can enter The tower Ah Vale O sea que tengo que ir Al gimnasio Directamente Estoy ¿Cómo me meto ahí? Ah vale Supongo que sí Vamos Ah mira Sí No puedo entrar Que por aquí Otra Pokéball MT05 A ver Un Purloin Nada Solo hay Purloins A ver Y vamos a ir Al gimnasio Ahora mismo Pero así Corriendo A ver si A ver Coño A ver si En este episodio Nos da tiempo A Al líder He curado Sí No mierda Coño Mira No me dejas salir Me cago en Dios A ver Vamos a entrar Uh Un mismagius Hostia Vamos aquí Vamos aquí Hostia Una Vamos Sableye Vamos con Mordisco Mordisco Eh Hostia Waterpools Y fuera Un Haunter Ala Y Fuera Y el 35 Vamos Un Dusclops Uff Venga Y Fuera Un Drifling Vamos con Ice Beam Y Y Fuera Ala Toma por culo Cool Trainer Hostia Vuelto al principio Vamos Aquí Hostia Uy Venga Fuera Un Zappet Vamos Un Dusclops Y Fuera Nivel 35 Rick Un Banette Vamos con Venga Seguramente Que el Pokémon Más fuerte Del Joder Del líder Sea O Un mismagius O Un mismagius Un Dos Noir Fijo Zappet Fuera Haunter Casi Más De lo mismo Ey No me quedan Pepes Joder Banette Vamos Con Waterpools Oh Nivel 36 Va a evolucionar Uff Y Fuera Y Vamos a la evolución Tin 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 Piri Bim Tin 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 Oh Cesaris Envolving Tublastois Bien A ver Un momento A ver ¿Por dónde vamos? Por aquí mismo Venga, no hay líder Eh, toca algo Ah, vale Será que haya luchado Joder, tío Vamos para acá abajo Ahora Para acá abajo Ahora, para acá abajo Ahora Para acá abajo Y otra vez para abajo Y ahora me la juego Oh, ahora para acá Joder, tío A ver Vamos para acá Ahora vamos para abajo Ahora vamos para el del frente Joder En serio, tío, ¿cómo esa mierda es esta? A ver, aquí Vamos aquí Ahora vamos aquí Y ahora vamos aquí Y vuelvo al principio Lo voy a mirar en un momento Así que ahora volvemos Vale, ya lo he encontrado Ya lo he encontrado A ver Es así Aquí abajo Aquí abajo Ahora hacemos así Ahora Bueno Estos son pequeños inconvenientes Water pools Un haunter Water pools Water pools Un banet Water pools Y water pools Un drifling Mirad Y bite Bueno, bite No, porque no puedo Ahora vamos aquí arriba Y ya le tenemos Así que Bien Voy a Curar Porque No tengo PP de Bite O Mira Tengo A Pokeraptor Con todo esto Me la voy a jugar Por si acaso PP up No Eter, Eter, Eter Tengo, tengo Aquí Cesar A bite Ahí Perfecto Venga, eh A por él Bienvenido a mi Dardus Gym Necesito encontrar Un full Strange Para Te derrotar Ven Venga Venga, tomas Un drifling De primeras Volador Fantasma Bien Para empezar Le bajo el ataque Vamos con Fine Attack No lo voy a matar De un golpe Me lo imaginaba Button Pass Mis magios Vamos mis magios Fine Attack Otra vez No lo voy a matar Le dejo Con menos de mitad De vida Spide Ah, vale Es Rabia Que no me hace nada Uh Ah, bueno No Solo me ha quitado Dos PP Venga Y fuera Bien Pokeraptor No bueno que estén En un Zoroark Que poca experiencia Hombre Venga Drifling Eh Fine Attack Y fuera Venga Pa' casa Y ¿Cuánto sube? Puf No Un Dusnoar Has visto Tiene a mi magio Y a Dusnoar Fine Attack No lo voy a matar Está claro A ver Puf Maldición Tutito Tutito Y se muere Pues perfecto Venga El último Pokémon Me queda solo 20 PS Vamos con Fine Attack No lo voy a matar Está claro Me saco 8 niveles No sé si le quitaré mitad de vida Uh, pues sí Le he quitado Muy bastante Nightshot Que eso lo tengo yo también Uy No, no, no Me voy a dejar con 3 PS Y venga Este es el ataque Con esto tengo que ganar Venga Olé Olé Madre mía Zoroark Madre mía Pokeraptor Madre mía Madre Mía Y a qué nivel evoluciona Pupitar A A esto A Tyranitar You've Just earned The Ghostbatch Bien Ya tengo 3 medallas The Ghostbatch Let you Use strength Outside of battle To push around Later on Also I have another gift To you MT30 Que no sé qué es Será maldición A lo mejor Ah no Shadow of ball Hostia This MT Contains Shadow of ball A powerful Explosive God move Pues nada Vámonos Bien Al principio Y pues lo vamos a dejar aquí Pero justo aquí Y Espero que os haya gustado El capítulo Como siempre os digo Podéis darle like Podéis meterlo en favoritos Podéis meterlo en vuestra Lista de reproducción Donde tenéis ahí Todos los vídeos Cañeros Y nos vemos en más vídeos Y hasta pronto chavales Y hasta pronto chavales Y hasta pronto chavales Y hasta pronto chavales Y hasta pronto chavales